La gobernación de Cochabamba va a pedir una reunión de emergencia del COE departamental justamente para analizar la situación. Es posible que se plantee más restricciones para el día domingo. La gobernación convoca una reunión de emergencia al COE. Se definirán acciones para prevenir el aumento exponencial de casos de COVID. Desde la propuesta de la gobernación, además luego de escuchar el informe del Servicio Departamental de Salud, se prevé una reducción en el horario de circulación de personas, además de una cuarentena rígida los días domingos. Tenemos nosotros una propuesta para ponerla en el COE. Una de las primeras propuestas es que tenemos que ir a la restricción de horario. Realmente no tenemos otra alternativa. Estaríamos proponiendo cinco de la mañana, nueve de la noche, de lunes a sábado, y el día domingo ir a una cuarentena total. Sabemos que puede provocar alguna discusión. Nos vamos a poner de acuerdo, eso es lo más importante, ponernos de acuerdo de manera inteligente, porque es la protección de la vida de todos, de todos nosotros. Esperan que sean los municipios que inician con las campañas masivas de control en el uso de medidas de bioseguridad, además del barbijo y el distanciamiento social. El control le corresponde al municipio. Tiene toda una logística a los municipios. Gracias por la aclaración, doctor. A los municipios. Los municipios tienen que desplegar sus controles, puede ser la guardia municipal, la intendencia y cualquier otro estamento que le corresponda al municipio. Nosotros, por supuesto, que vamos a coadyuvar. Los choferes de radiomóviles aceptan las restricciones planteadas por la gobernación para los días domingos. El sector está dispuesto a dejar de trabajar siempre y cuando sea una medida para todos los sectores. Acatarán las determinaciones del COE departamental. Aramco asegura que el repunte de casos de COVID registrados en Cochabamba es preocupante. El sector de los radiomóviles espera que las restricciones, principalmente los días domingo, sean para todos los sectores. Y así se realice una cuarentena rígida real y se extremen los esfuerzos para el control por parte de la policía y el ejército. Cualquier planteamiento que realice el CEDES y que sea de carácter general, nosotros lo vamos a considerar de una manera positiva. Lo que no vamos a permitir es que, como en anteriores cuarentenas, existan sectores legales que hemos guardado obediencia, pero el informal, el ilegal, el que ha aprovechado, ha estado campeándose por las calles. Eso no lo vamos a permitir. Entonces, las autoridades tienen que ser las que dan el ejemplo y el total de los ciudadanos. En Cochabamba, los días de cuarentena rígida y el domingo, no tendría que moverse absolutamente nadie.